Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Como el roto tiene Holandosa p´ra arriba, tanto del movilismo a cintura Los más cantan por el ritmo a la viga Loco baila minera sin captura Dante el solo graso es pésima Para el sabor del movimiento a cadera Sumba, lima del sentido Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el viento Venga a ti suma conmigo a todo mi viento E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara, barabara, barabara 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 tan violento, es la forma en que baila y le pone sentimiento, da ese cuerpo que me tiene loco. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, bajando mi viento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, bajando mi viento. Vamos al otro con las manos de arriba, dandole movimiento a cintura, no te canse por el ritmo a la vida, no te baila, me diga sin tortura, no te suelo una más pésima, por eso fue el movimiento de cadera, suba, suba el baile, zamba, pa que me la garrona. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo, la música está sonando y los cuerpos acudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo, la temperatura sube, zumba, 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 zumba. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, bajando mi viento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, bajando mi viento. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. Vente baile, no hay salida que corre el tiempo, bailate y tumba conmigo con movimiento. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 12, 14, 20, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento Con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento Voy bajando Voy subiendo Voy subiendo Voy bajando Voy subiendo Voy subiendo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento Música No se lo que esta pasando, pero estos se están aprendiendo La voz sigue esta sonando y los cuerpos estan ordiendo No se lo que esta pasando, pero estos se están aprendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vente y zumba, conmigo, con movimiento Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vente y zumba conmigo, con movimiento Una, dos, tres, una Dos, tres, una Busa, supa Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vamos столько, los welcome waar nookarriba La sólida moviliendo sin dura Los chicas se cuella el ritmo de la vida Los ropo a vélemelo y de las sinquila Los tesoro son de 1 pa' arriba Fue el sabor de movimiento en cadera Suba, suba y la derecha Samba, pa' que baile la carrona Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco U-oh En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo ¡Suscríbete! 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 Gracias.